Y el nipo se busca, no, el tipo viaja, no, tiene sus mujeres, no, 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 y el nipo se busca, no, el tipo viaja, no, tiene sus mujeres, no. No aburto, oro 24 en la casa, en el salón de la justicia, estamos aquí, no sé qué estamos haciendo, pero... Ustedes saben que cuando nosotros le topamos la vaina se expande, ¿se entiende? 24 kilates con los apoyos a todos ustedes, ya tú sabes, talento urbano. Y el nipo se busca, no, el tipo viaja, no, tiene sus mujeres, no, 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 y el nipo se busca, no, el tipo viaja, no, tiene sus mujeres, no, no, no.